jajaja y 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 ¿Qué tipo de thieves son esos? Instead de... No, 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 no. ¿Qué tipo de thieves son esos? ¿Qué tipo de thieves son esos? ¿Qué tipo de thieves son los otros? No, no, no. en la cifra No, 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 no. si confunde Wiras es un Simón Si tú crees 3 Si Si tu crees como Syon Si Y hay un Simón No hay un Simón Y mentality Sí Tengo que decir No sé Si la de la Comunera Sí No sé Estoy Mineijo Y Si Yo he Je leo Lo ¿Ele No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.